... Tenemos aquí el tercer rescate hecho en Llano de Jorge Este gatico lo estaban patiendo Ahorita van a ver el video Y llegamos aquí a la fundación Y lo primero que nos encontramos es esta cajita Con la mamá Y cuatro gaticos Que es tristeza Ojalá tuviéramos todos los recursos necesarios Para albergar más animalitos Pero es que no podemos O sea, no tenemos como ayudar más Queremos ayudar pero Necesitamos el apoyo de todos Para poder seguir haciendo esta obra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!